Soy periodista y estoy investigando la comunidad sorda y la comunidad sorda y salud mental. Durante el confinamiento y la pandemia, ¿la comunidad sorda en la sociedad se ha adaptado a ella? Cuando las personas sordas iban a los hospitales, ¿estos estaban adaptados? ¿Se han sentido aislados? Eso es lo que va a mi trabajo y lo que he estado recopilando para mostraros ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo se han sentido las personas sordas? Actores sordos profesionales han ido recogiendo todo este sufrimiento de las personas sordas y lo han dramatizado. Yo he recogido estas dramatizaciones, las he analizado y esto me ha emocionado muchísimo. Porque la gente a lo mejor piensa, ay mira que gracioso es Brauma o ponernos la mascarilla y bueno, vale, sí. Pero las personas sordas, ¿cómo se han sentido? Se han sentido realmente aisladas de la sociedad y eso es lo que quiero que veáis y entendáis. Gracias. 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 Enhorabuena. Gracias. 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 Para que me preguntes si yo te responda, pues bueno, mi trabajo de investigación de la comunidad sorda en diferentes ámbitos, pues ese trabajo de investigación, esa recogida de datos, lo que más me ha afectado, sobre todo, es lo que más, lo que más, y lo que he sufrido es, pues cómo se han sentido en la época de coronavirus y realmente el sentimiento es de aislamiento. Ya sabemos que los sordos siempre están por debajo de los oyentes, pero sin embargo en esta situación de coronavirus de pandemia, esa brecha se ha abierto mucho más y la Federación Mundial de Sordos ha hecho un estudio donde ha hecho una recopilación y los datos de esos estudios que dicen que en época de coronavirus las personas sordas y con respecto a la salud mental, pues se ha incrementado. Esos problemas de salud mental. Entonces esas personas han estado a lo mejor encerradas o con mucho más tratamiento, más medicación. Entonces yo me quedo muy sorprendida. Además se me ha puesto la carne de gallina porque la situación de esas personas sordas realmente no es de abandono, sino que siguen en lucha y siguen continuando en esa lucha. Entonces al final la sociedad parece que los ha abandonado, que han desaparecido. Pero claro, yo estoy aquí porque quiero mostrar que esas personas que no se les olviden, que están ahí para que se les vea, que se les reconozca. Entonces ahora sí que es verdad que las personas sordas tenemos una calidad de vida mejor, pero gracias a esa lucha. Entonces sí que es verdad que ha habido en este tiempo, pues sí que ha habido decretos y leyes que se han hecho, pero realmente no se cumplen, no se llevan a cabo. Entonces ¿cuál es el problema? ¿Nosotros? ¿O ellos? ¿Vosotros? La sociedad pone esos límites a las personas sordas. ¿Y esos límites los ponemos nosotros? ¿Nosotros mismos nos limitamos? Pues no, realmente no. Es la sociedad la que nos impone esos límites, la que nos da esos límites. Entonces por eso yo, mi investigación es una forma de protesta para que esos límites desaparezcan, deben desaparecer. ¡Gracias!